Domingo diecisiete de junio Llegó la fiesta que estabas esperando Cacique Americanos presenta La noche del recuerdo La noche del recuerdo Una noche cargada con toda la música que marcó una época Domingo diecisiete de junio La noche del recuerdo Cacique Americanos, solo música de alta selección Domingo diecisiete de junio